Largaron el gran premio Pollas de Potrancas Salen en lucha Las competidoras Trata de hacer la delantera rápidamente Por dentro del 4 Gamusa Fina Ganando terreno rápidamente A su costado exterior La tiene a la competidora Número 3 Cuequita Glory Va decididamente Busca la puntera Abierta No hace el 1 Balado 6 Más atrás viene Ganando terreno Por el lado Y la pista El 2 Camindú Las competidoras Van a abandonar El opuesto La señal indicatoria De los 1100 metros Con lucha a la vanguardia Lo viene haciendo El número 4 Gamusa Fina Pequeña ventaja Sobre el 3 Cuequita Glory A cuerpo de ella Viene corriendo El 1 Balada 6 Cuarto ubicación Se viene desempañando El 2 Camindú Que va resueltamente En busca de los puestos De vanguardia Luego viene corriendo Y por el lado Y la pista El número 8 La extrovertida Por dentro Corre el 6 Illegal y Bloom Las competidoras Pasan ya los 800 metros Y va a haber lucha En la delantera Lo viene haciendo El 4 Gamusa Fina A su costado Trinola tiene Al 3 Cuequita Glory Abierta La hace el 1 Balada 6 Más abierta Viene corriendo El 2 Camindú Las competidoras Hacen el ingreso Al tiro Derecho final Como puntera Por dentro Lo viene haciendo El 4 Gamusa Fina Viene ganando Terreno El 1 Balada 6 Abierta Tropellando Lo hace El número 2 Camindú De cuenta ya Los últimos 300 metros De carrera Continúa la lucha La delantera 3 Balada 6 Abierta Lo hace Camindú En la tercera ubicación Queda Gamusa Fina De cuenta ya Los últimos 150 metros De carrera Por dentro El 1 Balada 6 Le va estirando Ventajas al 2 Camindú Descuentan Las competidoras Los últimos 50 metros Para el disco Fácil El abagüario No hace el 1 Balada 6 Poco metro Para el disco Se impone el 1 Balada 6 Clara Ventaja Sobre el 2 Camindú Tercero al 4 Gamusa Fina Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!